¡Suscríbete al canal! De alguna manera los siguen enviando porque yo creo que siguen funcionando. Sí, exacto. Entonces, pues vamos a aprovechar este espacio para recordarle a nuestros amigos radioescuchas que los correos que manda el SAT los manda al buzón tributario, no te lo manda a tu correo. Entonces, los de adeveras, los oficiales. Hay ahorita un correo circulando que dice, en el asunto dice, regulariza tu ISR de inmediato. Y te anuncia que tienes una multa por X cantidad, ¿no? En algunos casos, los que me ha tocado ver en internet dicen que la multa es de 72 mil pesos y que bueno, que descargues el... Si no hay cualquiera, pues se pegó susto. Claro. Y el problema no es abrir ni leer el correo. El problema es descargar y descomprimir o abrir el archivo adjunto que viene en ese correo. Ahí es donde hay que tener cuidado. Ahí es donde está el virus, ahí es donde está el malware, ahí es donde está lo que puede robarte toda la información de tu computadora. Hay que recordar que si has comprado algún boleto de avión, has usado tu tarjeta en línea, has entrado a tu banca electrónica, todo eso ahí está, no se borra. Entonces, estos programitas con los que te mandan adjuntos a estos correos pueden tener acceso a todo ese historial y ver tus contraseñas de redes sociales, tus contraseñas de correo y todo lo que has hecho con tu computadora. Y ahí es donde pues empiezan los problemas porque pues te roban la identidad o te sacan una lana de tu tarjeta o compran sin tu autorización. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay un teléfono del SAT donde puedes hablar y te contestan más o menos así, a ver si el audio aquí nos ayuda un poquito. ¿Es el 800 del SAT, el de siempre o cual? Bienvenido al Centro de Atención Telefónica del Servicio de Administración Tributaria. Marca ZARMA. Nuestro menú de opciones ha cambiado. Bueno, y ahí se les puede ir media hora, ¿no? Sí. Pero el número, el número oficial... Marque, no sé qué. Sí. Es un solo 1-800, ¿no? No, es un 55. Lo que pasa es que ya la larga distancia no existe. Entonces, yo creo que quitaron el 800 por eso porque en la página... Yo marqué ayer. ¿A 1-800? Y funciona. Ah, bueno. Sí. Este, pues si marcan al 800 o a este ya no les va a costar más. Sí. Les voy a dar el número, es 55-627-22-728. Lo voy a repetir. Para aclarar cualquier cosa. Sí, es el teléfono del SAT, es 55-627-22-728. No les cuesta nada, pueden marcar desde sus celulares, lo mismo que una llamada local o desde el teléfono de su casa, no hay larga distancia. Y recordarles eso, o sea, los mensajes que el SAT te manda siempre te los va a enviar a tu buzón tributario al cual accedes con tu fiel, con tu usuario, con tu preseña. Ayer pregunté sobre el teléfono del SAT y me dijeron, sigue siendo el mismo, 0-1-800-4-6-3-7-6-7-28. ¿Se parece al que diste? Voy a ver si contestan. Ahí estamos haciendo este experimento también. Nos vamos con el número. A ver. No, ya no funciona. No, es que raro. Confunde más, pues, todavía, ¿no? Confunde más. Te llamas a ese número. Pero entonces, señores del SAT, avísenle a sus contribuyentes que ese número ya no funciona. Mándenles un correo, ya no les van a creer. Mándenles un correo. Entonces, 5-5-6-2-7-2-2-7-8. 5-5-6-27-22-7-8. ¿Estamos bien? 5-5-6-2-7-2-7-8. Ah, bien. Entonces, 5-5-6-2-7-2-7-8. 7-28. Muy bien. Vamos a hacer la corrección. Ese es el número para aclarar cualquier cosa. Sí. Bien. Si te llega, entonces, un correo, supuestamente, del Servicio de Administración Tributaria, y que luego, cuando ves un correo del SAT, dice, ay, Dios, y ahora, ¿qué? Porque, este, los contadores saben bien de este asunto, y trae archivos adjuntos, por ningún motivo, los abran. No los abran. Otra cosa es que, claro que en el remitente dice SAT o Secretaría de Administración Tributaria, pero si le pones el cursor del mouse, la flechita, sobre el nombre, te muestra la dirección real, y casi siempre es arroba, números, 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 no sé qué, punto com. Sí. Entonces, no es cierto. Muy bien. Ahora, fíjate bien, una cosa que me comentaban, y si es cierto, yo lo he comprobado. La redacción de estos correos electrónicos falsos, generalmente, trae faltas de ortografía. Casi siempre traen una falta de ortografía. Seguramente. Ah, bueno, ahora el gobierno, pues ya ves que también se avienta algunas, ¿no? Entonces, ya no es un, así que digas. Eso le da autenticidad ahora. Eso le da autenticidad, hombre. No, 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 no tomen en cuenta ese comentario, no sirve para nada. O sea, no, no, vamos, no le va a dar a usted la seguridad de que sea falso si trae faltas de ortografía, porque pues ya hemos visto varios pifias que se han cometido en algunas oficinas de gobierno. Pero entonces ya me parece más útil lo que estás diciendo. ¿Puedes repetir, por favor, esa recomendación? Bueno, es poner el cursor del mouse sobre la dirección de correo del remitente, donde dice avisos, arroba sat, por ejemplo. Le ponen el cursor del mouse ahí encima y por lo regular les va a abrir la dirección real de donde viene. Exactamente. Bien. Entonces, ahí se van a dar cuenta que es alguna cosa arroba n. Entonces, no, no abran los adjuntos. Si ven el correo, bórrenlo. Y si, y si tienen alguna duda, marcar ese número es un poquito más lento. Si tienen contador, pues hablar con su contador, pero nunca abrir el archivo adjunto porque ahí es donde empiezan los problemas serios. Y si tienes toda la información en tu computadora o en el celular que estás usando, pues ya con eso. Con eso tienes para pasar un muy mal rato. Te van a robar la identidad mínimo. Mínimo. Bueno, Juan, pues como siempre, muchas gracias. Esto no es nada nuevo, pero sigue ocurriendo y como bien decías al principio, si sigue pasando es porque están fraudeando gente. Está funcionando, entonces hay que ayudar a través de este medio. Así es. Son falsos estos correos del SAT. Absolutamente. Están llegando a los contribuyentes. Así que mejor consúltenlo con su contador. Y cualquier duda, les dejo mi WhatsApp. Yo con mucho gusto les ayudo. Es el 6677967719. Muy bien. 6677967719. Que también ya saben, es miércoles. Es miércoles de tecnología. Entonces, no nos cobra honorarios por asesoría. Juan de Ávila, ustedes díganle que lo escucharon aquí. Enmídenle un mensaje a su WhatsApp. Y cualquier problema que tengan con su teléfono celular, con correos electrónicos falsos, o pantallas rotos, lo que sea. Lo que sea. Ahí les va a echar la mano. Ahí estamos para servirles. Y muy agradecidos contigo, Juan, por atender a nuestra audiencia de esta manera. Yo sé que tienes muchas solicitudes, pero... 22 mensajes. ¿Ya ahorita? Sí. Entrando. Sí. Ya tengo algo que hacer. Muy bien. No tenías algo que hacer hoy. Gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, Víctor, al público que nos hace el favor de escucharnos. Gracias. Que te vaya muy bien. En este momento son las 7. podes. Sí. No tenías algo que hacer hoy. Eso se puede Desde el momento. Unosven万iel sabemos, los cinco, si no entrasnos a con司 womb. Gracias.